bueno qué tal parro que cómo estamos seguimos aquí en un charter 4 recordáis que en el último vídeo dejamos aquí que era o parece que es el tutorial de cómo aprender a pelear así que bueno pues vamos a ver cómo nos partimos la cara aquí vamos a ver vamos a ver a ver cuadrado cuadrado para atacar cuadrado cuadrado o venga bien se ha montado de leches aquí con él vamos a darle a ver si podemos pillar un poquito ahí o triángulo para salir vale vale pues para salir de alguna presa de alguna llave triángulo así que vamos aquí aquí triángulo otra vez triángulo vale joder joder me cogió toma me estás poniendo a bailar este tío pero a bailar joder venga, 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 pon, vale no estábamos peleando, ¿verdad coleguilla? te voy a matar, te digo come mierda eh, llámame, cuando seas mayorcito te voy a sacar a tirar por el culo solitaria, cállalo te voy a estar esperando aquí, eh abre venga ¿cuánto tendré que estar aquí? ¿eh? ¿y dónde está el váter? lo tienes enfrente diviértete lo veo gracias arriba bueno pues como os iba diciendo en las cinemáticas voy a procurar estar en silencio para que la podáis ver bien y estáis metidos bien en la historia aquí bueno pues nos están sacando al patio estamos viendo que precisamente amigos no tenemos aquí no tenemos precisamente amigos estamos aquí con nuestros haters particulares y bueno, nos está llevando el guarda a no sé dónde no tiene buena pinta la guarda abre la reja ¿a dónde lo llevas? es una sorpresa diviértete sabes que hablo un poco tu idioma espera ¿qué has dicho? pronto lo descubrirás bueno pues vamos a ver a dónde vamos le están dando a ese le están dando pero fino fino oiga yo tengo que decirle que este sistema penitenciario no estoy mirando a nada no estoy mirando a nada este sistema penitenciario deja mucho que desear deja mucho que desear madre mía ah bueno muchas gracias por indicarme amablemente por dónde tengo que ir muchas gracias tenemos esta puerta marrón que estaba justo a la derecha pues nada pues vamos a ver qué es lo que nos espera aquí aquí seguimos por la puerta a ver llegamos vale ¿qué? ¿me las quitas o qué? ¿y mi parte? ¿qué? de lo que esperes encontrar allá arriba quiero una parte venga Vargas el trato solo era meternos y sacarnos ¿y ya? estoy jugándome el cuello por ustedes gringos sí, Rave te paga un montón de pasta por las molestias sí pero con eso no alcanza te dijeron que no abrieras eso y también que no aceptara sobornos que no trajera a nadie aquí y menos que golpeara a los internos pero aquí estamos muy bien ten cuidado con eso tiene 300 años fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿sabes quién es? un pirata el pirata que robó el botín más grande de la historia y se salió con la suya lo he buscado más de 400 millones de dólares en oro y joyas y todo en un solo barco ah, el Gansway sí sí, conozco la historia al grano, ¿quieres? ah, ah, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles ah, aquí espero que algún día te abra camino en este infernal lugar compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿qué? ¿qué más quieres? las riquezas del paraíso oh, por Dios es una metáfora no, 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 no tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora yo quiero lo mío vale haremos esto tú me dejas ir allí y comprobar la celda si queda algo después de 300 años Reis y tú os lo quedáis venga la carta por favor ¿cómo pienso subir ahí? escalando a menos que quieras hacerlo tú ya que quieres una parte no te rompa el cuello ya esa es la idea ¿me has traído lo que te he pedido? sí, lo escondí justo ahí bueno, pues nada vamos a ver la típica pues eso, la típica fase plataformera donde vamos a ver un poco cómo se va vale deslizamos según bajamos por la izquierda saltamos y vamos a buscar el gancho nos ha dicho el guarda así que nos vamos al gancho que debe de estar debe de estar aquí pulsamos triángulo vale y aquí tenemos el famoso gancho bueno, pues vamos a ver este aquí en este pozo que hay pues mira un tesoro tenemos aquí como es un tesoro vale, va para inspeccionar luego luego ya más tarde veremos qué es salimos del pozo y nos vamos del pozo para la izquierda y aquí hay una caja que parece ser que hay que moverla entonces con el triángulo cogemos la movemos y subimos para arriba vale entonces bueno pues es la típica fase pues eso direciéndose con los controles de Nation más ahí tenemos donde tenemos que ir pues L1 y soltamos cuando esté vamos allá y cuando queramos soltarnos X vale seguimos corriendo allí parece ser que hay que hacerlo otra vez así que volvemos L1 X bueno espérate X no que no lo veis yo muy claro ese salto ahora ahí y vale bueno pues básicamente es eso es ir caminando es un poco como la fase anterior donde íbamos escalando por edificios con nuestro hermano y demás pues aquí es básicamente lo mismo vamos viendo un poco pues eso que no podemos subir porque alza la mano y demás bueno pues le damos a la X para que pegue un pequeño empujón y a ver si así conseguimos subir bueno pues seguimos subiendo seguimos subiendo vale y ahí hay otra tabla lo más seguro es que haya que hacer lo del L1 hay que deslizarse por aquí entonces deslizamos por aquí nos damos L1 y a X y bueno pues el seguir las plataformas no parece muy complicado así que subimos 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 para arriba subimos subimos y ahora aquí en esta torre hay que hacerlo así hay que irse a esta esquina y ir escalando escalándola escalamos vamos hasta el saliente y saltamos vale subimos 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 hay que ponerse de pie yo creo aquí vale hemos seguido subiendo uy 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 bueno pues nada aquí parece que hay una ventana fijo que hay que meterse así que nos metemos y bueno pues qué sitio es este vamos a ver qué hay aquí vamos a ver vamos a ver qué sitio es este uy 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 esa ventana uy esa ventana vamos a dejarnos caer a ver esa ventana que hay aquí aquí vale dejar pulsado L1 y tirar para tirar de la cuerda bueno pues dejamos pulsado L1 y tiramos con el joystick y para tirar vamos nos vamos para la izquierda justo cuando lo hagamos nos subimos a este pico vale veis que está aquí la ventana y nos lanzamos a por ella de un salto vale seguimos para la derecha seguimos saltando seguimos pues eso escalando es una fase muy muy de escalar y aquí vale aquí estamos en la en la celda vale a ver a ver a ver a ver por dónde empezamos a ver por dónde empezamos vamos a ver aquí 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 dice el triángulo vale 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 pulsa para mirar la nota vale pues un poco la pantalla el botón del centro del mando es pues lo que puede ser el inventario vamos a ver damos la vuelta aquí hay algo entonces damos la vuelta otra vez para poder un poco plegar vale vale hay dos símbolos vale esos dos símbolos lo que tenéis que hacer es buscarlos en la pared y ver qué valor tienen por ejemplo el valor de sagitario vemos que tiene un 10 y el otro símbolo tiene un 2 pues 10 más 2 12 hay que ir a por la piedra número 12 ¿lo ves? aquí luego te sale la pista las pistas combinadas son igual a 12 pues entonces buscamos la piedra con el 12 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí aquí 10 y 2 en números romanos vaya mira esto digna actis recipibus supongo que será esto vale toca volver bueno pues nos vamos para la puerta empujamos 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 uh 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 con ese primer escalón vale bueno pues nada pues para abajo aquí esto esto es que olía gancho olía gancho L1 y vale pues descenso L1 y para descender vale pues nada para abajo nos tendremos que soltar ¿y ahora qué? sí y deslizar nos deslizamos y salto a X ahí y ya está y nos quedamos aquí agarrados subimos subimos muy plataformero ¿eh? muy 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 plataformero el juego muy plataformero está bien vale seguimos 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 por aquí y ahora hay que saltar sobre esa viga aquí y hacer la misma jugada de antes soltarnos y deslizarnos y pum saltar vale pues aquí subimos ya os digo no no son difíciles son muy intuitivas estas primeras están siendo bastante intuitivas pero bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que tiene ese crucifijo así que seguimos vamos a saltar vale seguimos y aquí a la izquierda y a la izquierda lo mismo he movido el gancho y X y subimos ya os digo no tiene ninguna dificultad esta fase es muy muy lineal muy lineal simplemente subir y escalar está muy bien direccionado no no hay manera de perderse digamos vale así que subimos y lo mismo o sea la siguiente plataforma donde ir está siempre marcada o muy clara no no tiene ningún tipo de pérdida vale bueno pues parece que hemos llegado lo conseguiste ¿qué encontraste? ¿brake? ¿eh? el sitio estaba limpio si hay pistas ocultas en alguna parte no di con ellas ¿estás seguro? ¿buscaste en el lugar adecuado? tal vez pasara algo por alto en la carta no sé quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos mierda ¿hay planos de este sitio? ¿planos de construcción? sí puede ser hay muchos archivos antiguos bien bien genial ve a consultarlos a ver qué logras averiguar mientras hablaré con Sam es nuestro experto en Avery quizá él saque algo de este embrollo bien chequearé los archivos sí volteate sí muy bien cuando acabes de hablar con él ven a verme claro gringo si te descubro peleando otra vez te vas una semana al hoyo buena actuación casi tan buena como la mía qué puedo decir la suerte del principiante ¿verdad? hijo de puta lo siento chicos tengo que irme claro te vas cuando estás ganando para ti Dios te ha dado un buen repaso ¿estás bien? un día normal en la oficina vamos no me vas a tener en las cuas ¿no? tenías razón no teníamos razón ahora encontramos a Rave y Rave no no empieces por favor venga tú lo has dicho nosotros lo hicimos tú y yo y a última hora aparece este rico gilipollas ¿cuánto llevamos intentando colarnos? teníamos pistas no es verdad ni una te guste o no sin Rave sin Vargas no entramos aquí y hablando de Vargas tenemos un problema ¿qué clase de problema? ¿te dejó entrar en la antigua cárcel? sí, sí me dejó bien después de leer la carta ah ¿y cuánto sabe? como para querer una parte ah mierda Rave si alguien más descubre esto ya lo resolveré con Vargas tranquilo ahora centrémonos en asuntos más importantes muy bien vamos a un sitio algo más privado ajá vale está despejado bueno ¿qué tenemos? ah mierda ¿eh? ¿eh? ¿puedo? ten cuidado madera con oro y plata incrustados buena factura está hueco ¿por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? no es un crucifijo técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús este no es Jesús cierto no tiene corona de espinas está atado a la cruz y si no es Jesús quien lee la inscripción digna factis recibimos 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 la recompensa que hemos merecido fíjate el crecer en un orfanato católico es santimas sí el ladrón arrepentido ¿cuál es la conexión? chicos supongamos que me salté la catequesis vale durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones uno de ellos se burló de él el otro este tipo se arrepintió aceptó su castigo con dignidad y Jesús lo llevó al paraíso el ladrón arrepentido sí ya lo tienes hay una catedral de santimas en escocia espera la última vez que se vio a Iberi fue en escocia no puede ser casualidad tenía mis dudas con vosotros dos pero busquemos a barcas vámonos de esta pocila a ver si adivino este es el tipo con el que te peleaste no sabía que tenía tantos amigos te dije que no habíamos terminado mira nos has ganado ¿ok? muy tarde para hablar ¿y no sales? ¿sabes qué? ¿cómo te metas? bueno pues nada empiezan las hostias venga pum como hemos aprendido cuadrado o triángulo según toque y venga a cargarse gente aquí a poñetazo vivo joder 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 que me mata joder que me mata joder uff coño joder oye déjame vale espera ya basta no 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 oye oye cuidado eh cuidado cuidado uff acción en la cara uff 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 alguien más necesita que le recuerde las reglas en línea ¿qué es esto? eh dame ¿intentas meter contrabando? vayas cállate ¿quién te crees que eres? llévalo a su celda y a los gringos a mi oficina déjennos váyanse váyanse te ha costado decidirte casi nos matan ¿sabes? y aún podrían Vargas ¿en serio? oh no he encontrado nada debe de estar en otra torre ¿y? es que soy muy católico siempre llevo una gracioso eh eh no vale nada ¿crees que soy idiota? vale ¿quieres renegociar? bien deja de hacerte el matón tercermundista y baja la pistola gracias vamos a darte el 10% la mitad haremos casi todo el trabajo 20 no lo encontrarás sin nosotros 25 iguales 25 ¿les parece justo? sobreviviré supongo sí, claro 400 millones se dividen bien entre 4 tenemos un trato sí, tenemos un trato muy bien ¿y si me la quieren volver a ser? Dios ya está ¿es que se te ha ido la olla? ¿de verdad quieres saberlo? ¡Abran! Dios, ¿qué hacemos aquí? ceñirnos al plan ¿esto era parte del plan? seguidme vamos, vamos sí, me cago en todo me cago en todo muy bien muy bien dicho así que bueno pues nos piramos porque claro han pegado un tiro y esto hay que salir pirando aquí hay que salir pirando de aquí de esta acción así que aquí a la ventana ventana, ventana triángulo, triángulo, triángulo y seguimos a Sam venga ya os digo muy intuitivo nada más que tenéis que seguir al personaje ya hay que tener un poco los controles de De Nathan, más o menos Más o menos bien aprendidos No son difíciles Uy, 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 aquí de izquierda Uf, uf, que nos comemos el plomo Venga, para arriba Para arriba, para arriba Uf Venga, 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 venga Vámonos, vámonos Vámonos, que pasa, no se abre Oh Es que hacemos, es que hacemos, es que hacemos Ah, mira, 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 mira Venga, por aquí Vale, digamos que Está más o menos Ayer nos indican dónde, a ver, ¿qué pasa? Tampoco se abre Tampoco se abre, bueno, ah, mira, mira, escalera Venga, venga, para arriba, para arriba Para arriba, venga Bájanos, bájanos La escalera Vale, 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 vale Uf, 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 uy, madre mía Uy, madre mía, uy, madre mía Uy, madre mía Venga Corriendo Hay que salir de aquí Pero ya Ahí va, ahí va Que me cago Uy, no, que me cago en la leche Me quedo solo Me quedo solo aquí Uf, me quedo solo aquí Bueno, pues Venga, tres contra uno Muy bien, cojonudo Cuatro contra uno Ah, bueno, que está Sam aquí Venga, fuera Ya ves, recordad Cuando estemos en apuros Triángulo Pum Venga Y fuera Y fuera ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ah, mire, mire, mire Espera, espera, espera Sí, esta caja hay que moverla Esta caja hay que moverla Con el joystick hacia arriba Que es en la dirección Hacia delante De ellos Y se empuja el carro Vale A ver, claro Por la rejilla Muy bueno Sí, claro, claro Sí, 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 sí Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Uf, está esto Está esto Mucha fiesta aquí Venga 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 Vámonos Ahí está Sam Que viene Mete atrás Vamos Ah, está ahí Está ahí Venga, venga, vámonos Ah, bueno, bueno Venga Perfecto Que estaba ahí el compañero Venga Vámonos Vámonos de aquí Vámonos 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 Corriendo, corriendo Corriendo Lo digo X Y plataformas Y para arriba Plataformas Y venga Y X Y X O sea, sin parar Uy, 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 uy Que me la pego Vamos Venga Vámonos de aquí A ver si salimos de aquí Mucha bala volando Mucha bala Mucha bala Volando por ahí Venga Vámonos Vámonos Arriba Vámonos Venga, te subo Te tengo Vamos Sam, no No, aguanta Aguanta Sam Dame el otro brazo Venga, agárrate No Sam Hay que moverse No, no Sigue ahí abajo No, está muerto Venga, el barco está detrás del muro No No, no puedo No puedo No puedo dejarle atrás Nate, tu hermano ha muerto O te vienes o te unes a él No, no está Como quieras En fin Le han pegado un tiro a Sam Uf, pues tenemos que irnos Tenemos que irnos O sea, no podemos quedarnos aquí Tenemos que irnos Vaya mierda, macho Vaya mierda Han matado a Sam Joder Bueno, pues nada Venga Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque si no Morimos nosotros también Así que vamos a ver Uy, uy Uf Venga Madre mía Uy, qué pinta Uy, uy 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 Madre mía Uf Madre mía 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 Madre mía